Este es el primer video que hago en Santiago, así que este va a ser nuestro nuevo estudio. Les pido perdón por el audio, pero el micrófono que ocupo normalmente se me quedó de entalagante. Como algunos supieron, en la inauguración de Cross Mountain, Batías y Diego salieron con una sorpresa. Así que aprovechando la ocasión les voy a mostrar todo lo que yo le hago a una bicicleta, cuando la saco de la tienda. Los puños en este caso no los voy a tocar, van a quedar ahí simplemente para probarlos. Lo que quiero modificar inmediatamente es la distancia del freno con el puño. Y para eso tengo que también soltar el shifter. Con todo suelto puedo acomodar la distancia y el ángulo que me acomoda para la manilla. Y veo que en este puño voy a ocupar la mano hasta afuera, así que lo voy a dejar casi en la misma posición que estaba. Regulo el ángulo, se siente bastante bien. Un dedo y acá voy a hacer un dedo también. Para dejar las dos manillas iguales, lo miro de acá atrás y veo que esté perfecto. ¡Maniático! Voy a revisar rápidamente cómo quedaría el dropper dado vuelta porque me tiene que caer en una posición menos expuesta. Así que vamos a ver qué pasa. ¡Oh, qué largo el hilo! ¡No se abre! Así. Queda casi mal de expuesto, pero el cable queda más protegido, así que yo creo que lo voy a dejar ahí y lo voy a probar. Si no, lo voy a dar vuelta de nuevo. Y luego almozo su posición original. Normalmente le doy preferencia a los cambios al momento de bajar, así que le doy un pequeño ángulo para alcanzar las manillas más fácil. El dropper tiene un pequeño detalle. La regulación está en lo más lento y es tremendamente rápido. Va tan rápido que creo que podríamos dejar de ser amigos, así que lo voy a sacar y lo voy a regular para que quede un poquito más lento. Lo que tengo que hacer ahora es una operación bastante delicada, porque si fallas un par de veces vas a terminar deshilachando la piola. Me voy a soltar un poco más. Ahí está. Y ahora te fuiste para adentro nuevamente. Ya, haya funcionado, no haya funcionado. No hay más piola, así que voy a instalar todo y lo voy a probar. Ahora nadie va a perder sus bolsas. Ya que estoy con el tema del asiento, vamos a cambiar ese ángulo. Normalmente mis sillines, para que me queden cómodos, quedan casi apuntando la T en la posición alta, así que voy a hacer eso rápidamente. ¡Oh, que está arredado! ¡Oh, que está arredado! Por ahí, calculo. Ahí. De todas maneras, prefiero pasarme y andar con el asiento muy inclinado, a andar con el asiento muy atrás, que era terriblemente incómodo. ¡Oh, mucho mejor, man! Hice el manubrio, hice el... No, no he hecho todo el manubrio. Soy tremendamente quisquilloso con los manubrios derechos. Si alineas un ojo con la T y las coronas, te das cuenta que la corona izquierda toca con el manubrio cuando la corona derecha no está tocando. Este manubrio está chero. Pensé que el video había terminado, pero la verdad es que extraño un poco una característica de ese ram. El shock no tiene marcas para asetir el sac. La horquilla tampoco. Me metí a la página de NS Bikes y dice que ese vástago recorre 65. 65 por 30% sac, son casi 20 milímetros. Así que esa es la diferencia que tiene que haber ahí. Como 17 milímetros tengo que sacarle aire. 180. ¡Veinti mucho! 20. 21. Acá hay algo que quiero aclarar antes y es que realmente no soy tan quisquilloso con los valores del sac. Si quiero 25% aquí en 28, 22, la verdad no me complico mucho. Esa es la misma razón por la que estoy con banduflas. Así que aquí voy con esto. Es que debería estar subiéndome la bicicleta con el equipo de bicicleta, pero... Mi idea del mountain bike es pasarlo lo mejor posible, así que realmente no me voy a complicar por detalles. Si estás compitiendo y eres un profesional, deberías tener todo muy bien calculado y hacer todo muy correctamente. Yo no. Seguimos con la horquilla que recorre 170. Tengo un 25% de sac y esos son 42,5. ¡Viva mis pantuflas! Me la pagó la valentina. Eso es lo máximo. Posición de ataque. Toco el ring. Me bajo con cuidado. La winch a medir. ¡No! 25, no estaba con nada de sac. Un tip rápido, hay que remover el bombín cuando haces el seteo del sac porque se acumula presión en la manguera y te da una lectura errónea. Ahora me puse racing. 30. ¿Cuánto había dicho? 42. Escalita. ¡Ah! Ahí está. 40. Suficiente para mí. No olvides poner tus tapitas. Para que no se pierdan. Ahora voy a regular el rebote 100% con sensaciones. Ya he cepillado la cantidad de bicicleta suficiente como para sentir si está bien o mal. Así que no vamos a ir a la cuneta ni vamos a hacer todas las parafrenalias del video de seteo de rebote. Una compresión seguida de un rebote suave que nos deje una leve oscilación. La horquilla siempre lanja un poquito más rápida que el shock. Por eso se ve que sube más rápido. Si alguien se dio cuenta tenía esta regulación en el seteo medio así que tuve que setear el shock de nuevo. Tiene que estar en la posición abierta. Lo mismo con la horquilla pero la horquilla lo hice bien por suerte. Estos son los detalles básicos que le reviso a la bicicleta. Después vamos a ver realmente algunos tips para los frenos. Si quieres ver más detalles sobre sac y rebote voy a dejar dos videos que están relacionados con eso en la descripción. Y eso sería todo para el chequeo de la bicicleta nueva. Así que si te gustó este video dame un like. Si tienes algún amigo que se haya comprado y se hace poco y no sepa que hacer con ella. Compártaselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro.